Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver las ofertas próximas de los supermercados Aldi a partir de este miércoles ya 1 de junio del año 2022 dos secciones nos esperan, bastante interesante, bastante amplias así que vamos a ser un poco rápidos a la hora de ver estos productos para que el vídeo no se alargue y en el caso de que vayas a comprar alimentación, ya sabéis las aplicaciones Gale, Tiquete y Promos, West para descargar cupones de descuento yo os lo digo sobre todo según está todo de caro, pues por si podéis ahorrar un poquito tu casa y Próximati, entre otras y luego hay otras aplicaciones dependiendo de otros supermercados como de cupón, donde también puedes ahorrar soporte para smartphone giratorio 360 grados soporte que nos dice que es flexible, pues que le puedes comprar a unos 6 euros este miércoles en Aldi, en distintos colores, entre ellos el rosa, el azul y además de este soporte tenemos artículos relacionados con el vehículo el supermercados Lidl ha sacado este lunes día 30 de mayo artículos para el coche algunos y online hay más y en el caso de Aldi nos saca de nuevo la luz de emergencia que hemos visto en tantas ocasiones ya estos meses que viene con pilas, pilas incluidas que nos cuesta unos 10 euros además de esta luz de emergencia que tiene potente imán tenemos un kit de limpieza para vehículo formado por 7 piezas que nos cuesta 6 euros con 99, este sería el kit que tiene los paños de microfibra y además de estos paños de microfibra, este kit para limpiar el vehículo nos vamos a encontrar con un kit de reparación para coche habrá 3 modelos distintos, pues a 7 euros con 99 tenemos el kit de reparación de llantas, el de faros y también nos vamos a encontrar con kit para lo que es todo tipo de pintura reparación de arañazos y nos cuesta pues unos 8 euros además de estos kits de reparación que cada uno cuesta lo que os acabo de indicar tenemos un surtido de cuidar el coche que nos costaría pues 2 euros con 15 marca Car Strass y también tenemos spray pinchazos de ruedas que nos costaría 7 euros con 99 nos sellan los agujeros de los neumáticos en unos segundos tenemos para viajar, ya sabéis, el cojines cervicales que estos cojines, este tipo de cojines también hemos visto que lo saca Lidl en ocasiones con rellena de memoria alivia la presión y la tensión del cuello disponible y poseen dos colores, tanto en color negro como en color gris a unos 10 euros cojín de apoyo para cinturón de seguridad que nos costaría 3 euros con 99 forro de terciopelo suave y agradable en tres colores en color rojo, en color negro y en color azul además de este cojín de apoyo tenemos una mesita de juego de viaje estas mesitas hace poco las saco también en color verde si recordáis en los supermercados Lidl nos cuesta unos 13 euros, ideal para jugar, para dibujar y nos dice que las medidas aproximadas es de 40 x 33 x 15 centímetros de la mesita de juego nos vamos a juegos de viaje estos juegos cada uno el memo, el zoo, el 4 en línea, puzzle escondado pues nos cuesta cada uno el jazzy, nos cuesta cada uno unos 3 euros y además de estos juegos de viaje tenemos enchufes con puertos USB en total son 4 puertos que nos costaría unos 10 euros en color blanco y en color negro la potencia son 31,5 vatios y de este enchufe con 4 puertos tenemos otro cojín relax que nos costaría unos 6 euros medidas aproximadas de 28 x 28 centímetros alfombra antideslizante para maletero 5,99 euros que se puede comprar y además de esta alfombra antideslizante para maletero tenemos una funda protectora para asiento que nos costaría 6,99 euros de tamaño universal siguiente artículo de los supermercados Aldi es un secador de pelo que es plegable en dos colores tanto en color blanco como en este color negro que estáis viendo nos dice que la potencia son 1.600 vatios que tiene dos niveles de temperatura y que tiene dos niveles de potencia disponible este miércoles en Aldi pues a unos 16 euros riñoneras tenemos distintos modelos cada una de ellas nos cuesta pues las tenemos en color negro en color gris a unos 6 euros en azul marino también en negro estampado este miércoles en Aldi ambientador de coche dos fragancias entran nos indica que 6 unidades y costaría 3 euros con 55 y además de este ambientador de fragancia vamos a tener una segunda sección de bazar segunda sección de bazar relacionada con la moda tenemos zapatillas zapatillas deportivas sostenibles que los números van de 37 a 43 y estas zapatillas que hay dos modelos 2,3 2,1,3 unos 17 euros además estas zapatillas deportivas tenemos pijamas estos pijamas van de la MLXL los supermercados Lidl el lunes 30 de mayo en la web de Lidl España han puesto pijamas sobre unos 5 o 6 para la familia pues si queréis echar un vistazo y van a estar para el día 9 todavía no han salido los catálogos pero ya puedes comprar algunos aunque algunos nos dicen que pronto no hay y en el caso de Aldi pues nos traen los pijamas para este verano pues de la MLXL pues son unos 6 euros y se pueden comprar ya en el caso de Lidl en la web online y en tienda el miércoles en Aldi este 1 de junio faldas a 4 euros con 99 las faldas lo único que las tallas son menores son de la SLL recordar que Lidl tiene también en la página web algo de ropa de talla grande estas faldas tienen cintura elástica cordón ajustable y bolsillos delanteros y se podrán comprar pues a unos 5 euros cada una de ellas y tenemos vestidos estos vestidos con cinturón ajustable pues estos dos modelos cada uno de ellos pues nos cuesta unos 10 euros las tallas son de la 38 a la 44 estos monos de la 38 a la 44 nos costaría estos que estáis viendo también lo mismo unos 13 euros disponibles este miércoles y tenemos pantalones pantalones o culotes que nos costaría las tallas de la 38 a la 44 pues cada uno de ellos pues unos 10 euros y que vas a poder comprar en los supermercados Aldi más artículos relacionados con la moda son camisetas camisetas tallas de la MLXL estas camisetas nos dice que tienen un alto porcentaje de algodón y que nos costaría cada una de ellas unos 5 euros en distintos colores en naranja este gris jaspeado y de las camisetas print nos vamos a bermudas bermudas que las tallas van de la 48 a la 52 estas bermudas pues nos cuestan unos 10 euros 100% algodón con amplios bolsillos delanteros y también tienen cremallera son de algodón por tanto una talla un poco mayor pues no viene mal en el caso de que encojan sandalias que los números lo único son solamente del 37 al 40 nos costaría redondeando unos 10 euros el par y de estas sandalias tenemos zapatillas canvas números del 37 al 40 que nos costarían estas zapatillas unos 10 euros en colores azules en color blanco este sería bueno blanco más bien el plural y aquí estarían los tres además de estas zapatillas canvas nos damos alicates de presión tenemos estos alicates para que las personas que preguntáis por este tipo de artículos en Lidl Aldi los saca este miércoles 1 de junio a unos 10 euros y ya vamos terminando de los alicates de presión pues usamos ahí los de coser que nos costaría 3 euros 1,99 y estos son los artículos que vamos a poder encontrar pues este miércoles en Lidl y ya terminamos no os olvidéis si queréis suscribiros o dar al like para apoyar al canal con accesorios de costura que estos accesorios de costura que veis que hay unas tijeras entre otros accesorios nos costaría unos 7 euros no os olvidéis suscribiros como os he indicado nos vemos en el siguiente vídeo y recordad que en el blog mswellio.info os voy dejando más información y en el canal ofertas, promociones y sorteos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!